Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante al tuyo, y la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y bien de mi alma. Amén. Día primero. Corregir y desterrar la sequedad y tibieza de nuestros corazones. Oh corazón sacratísimo y delicado de Jesús, que con fervientes deseos y ardiente amor, deseas corregir y desterrar la sequedad y tibieza de nuestros corazones. Inflama y consume las maldades e imperfecciones del mío, para que se abrace en tu amor. Dame la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra ti. Oh amantísimo corazón, y la que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y bien de mi alma. En reverencia de las tres insignas de la pasión con que se mostró el divino corazón, a Santa Margarita de Alacoque decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Corazón Santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Vengan cristianos, acá en el suelo, como en el cielo se ve adorar, también nosotros adoraremos y ensalzaremos al Dios de paz. Corazón Santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Jesús amable, Jesús piadoso, dueño amoroso, Dios de piedad, vengo a tus plantas, si tú me dejas, humildes quejas a presentar. Corazón Santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Divino pecho, donde se inflama, la dulce llama de caridad. ¿Por qué la tienes tan encerrada y no abrazada la tierra está? Corazón Santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Arroja en ella tu hermoso fuego y todo luego se inflamará. Corazón Santo, ¿no ves que el mundo vive tan frío y endurecido de la impiedad? Corazón Santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Corazón dulce, manso y clemente, principio y fuente de santidad, te vean mis ojos desenojados, dueño adorado, Dios de bondad. Corazón Santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Oh Corazón Divinísimo de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles. Oh Corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh Corazón Dulcísimo de Jesús, yo profundísimamente os adoro con todos los espíritus de mi pobre corazón. Yo os alabo, yo os ofrezco las alabanzas todas de los más amantes serafines, y de toda vuestra corte celestial, y todas las que os puede dar el corazón de vuestra Madre Santísima. Amén. Amén.